Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo. Estamos de nuevo aquí en el canal para probar el juego del Skull and Bones. Es un nuevo juego que va a sacar Ubisoft. Nos ha dado, bueno hemos tenido la suerte de que Ubisoft nos haya dado acceso a la beta cerrada. Que está disponible este fin de semana, vale, está desde el día me parece que es 16 hasta el 18. Lo que pasa es que nosotros lo hemos tenido imposible este fin de semana. Mucho trabajo, aparte ayer tenía una comida y tal también. Lo hemos tenido posible de jugar antes. Lo voy a probar yo ahora un rato, vale. Bueno ya sabéis que un rato para mi a lo mejor pueden ser varias horas para ver el juego. Y lo vas a estar viendo aquí en directo. Espero que no defraude, yo creo que tiene, bueno, vimos el trailer, el primer trailer. El juego tenía muy buena pinta, vamos a ver que tal está. Y nada, vamos a ver también las opciones gráficas, vamos a ver de que va el juego. Si es de ir haciendo misiones y tal. Yo no me he spoileado nada, no he visto nada. O sea, solo vi el trailer y no sé lo que hay que hacer. Pues se supone que es un simulador de barcos, de piratear, algo así. Vamos a ver que nos ofrece. Yo estoy bastante, tenía bastantes ganas de jugar. Como veis tenemos acceso cerrado a la beta cerrada, como pone aquí bajo la izquierda. Tenemos el contador en 6 horas, tenemos la disponibilidad de jugar durante 6 horas para probar el juego, a ver que tal está. No creo que lleguemos a jugar 6 horas porque repito, se nos ha hecho imposible el jugar antes. Se nos ha hecho imposible. Este fin de semana ha sido un desastre. Así que bueno, jugaremos hoy lo que podamos. Y mira, aquí tenemos hasta la opción de preordenar la compra y tal. Pero bueno, vamos a ver que tal está. Vamos a opciones primero. Voy a enseñaros que hay de opciones que podemos cambiar. Vale, en principio sale en inglés. Está el juego en inglés. No se puede cambiar, por lo que yo he visto. Y seguramente los subtítulos también estén en inglés. Es una putada. Ojalá hubiera subtítulos en español. Esto lo he dejado yo tal cual. Y aquí vemos, idioma del menú, inglés, vale. Nos sale otro. No se puede cambiar. Según yo pone select. No deja. En lenguaje de voz, de hablar, tampoco. El idioma de hablar, de las voces, está en inglés. Y el idioma de los subtítulos, por desgracia, también está en inglés. Yo supongo que el idioma de los subtítulos puede que en un futuro lo pongan en español. Vamos a ver si nos aclaramos con el juego. Con nuestro inglés, con nuestro nivel de inglés. A ver qué tal está. Bueno, yo he solido jugar bastantes juegos en MMORPG. Completamente en inglés, sin ningún problema. Ya sea World of Warcraft, cuando todavía no estaba en español. Pero sobre todo Lineage 2. Me parece que Archage también. Archage y demás juegos. Hay muchos juegos que salieron en inglés y no fueron traducidos nunca a español. Así que bueno, vamos a ver si podemos llegar a entender bastantes cosas. Screen Display Area. Bueno, aquí tenemos las opciones, que es lo que quería comentaros. Eso es lo del tema de pantalla, ¿vale? Configuración de pantalla. Vamos a ver. Como veis, ventanas sin bordes. El monitor, mi monitor, lo que es el modelo. 16-9-12440p de resolución. Sin V-Sync, ¿vale? Para que no me genere input lag. Nada de retardo ni de latencia en las imágenes. Vamos a probarlo así. A ver si no produce tearing este juego. Sin bloqueo de FPS. Los FPS los tenemos bloqueados, ¿vale? Mediante el Riva Tanner del MS Afterburner. A 240 FPS, ¿vale? A 240 FPS que es lo que da el monitor. Luego nos vamos aquí a los gráficos. Bueno, aquí tenemos también la interfaz. Que está, como veis, por defecto. Todas las opciones por defecto como van. Vamos a probarlo así. Y los gráficos están custom. Pero están custom porque yo esto se lo he quitado. Aunque en Ultra, a ver. Vale, no. Ya sé por qué está en custom. Lo vamos a poner en Ultra. High. Pero hay cosas que, por ejemplo, esto. Lo vamos a cambiar a DLSS. Y esto ha balanceado, ¿vale? Porque calidades para 1080p. Y balanceado o equilibrado. Son sinónimos. En el DLSS balanceado y equilibrado son sinónimos. Las opciones estas son sinónimos. Luego ya sería rendimiento que es performance. Y ultra performance que es ultra rendimiento. Lo vamos a dejar en balanceado que es para resolución mi 440p. Y ya todo lo demás, como veis, todo en alto, ¿vale? Lo hemos visto bien. Lo vamos a dejar todo activado. Hasta el motion blur, el emborronamiento y todo esto. Lo vamos a dejar así. Vamos a ver cómo se ve. Tal cual viene. Eso sí, con el DLSS en equilibrado. No pone que haya DLSS 3 ni nada. No sé. Pone solo DLSS. Y no parece ni que tenga el frame generation. Vamos a ver cómo tira el juego. Vamos a poner esto, ¿vale? Del rendimiento de NVIDIA. Lo que solemos hacer. Poner esto. Y a ver qué tal tira. Luego, si eso, ponemos también el MSI Afterburner. Porque me interesa ver las temperaturas y tal. Lo podemos ver con el MSI Afterburner. Bueno, pues vamos a darle. Vamos a darle y vamos a ver qué nos depara. Skulls and Bones. Vamos allá. Esto empieza. Dice que hay corporaciones que dominan el mundo. Un puño de hierro. Van rápido, ¿eh? Estos diálogos. Un puño de productos exóticos. Viene nuevas adicciones. Y llaman cofres. Con coines. Taintees en sangre. Y donde hay sangre. Hay predatas. Un puño de piratear. Vaya, de piratas. Nos ponemos imaginando un poco lo que puede traer. Pero, claro, en cuanto a contenido, nos puede sorprender. Porque no sabemos. No sabemos de qué. Yo no me he spoileado nada, repito. No sé de qué va a ir. Supongo que podemos hacer cosas. A lo mejor podemos los craftear cosas. Bueno, esto empieza ya. El juego empieza así ya. A ver. Vale, supongo que habrá que sí. La A y la D. Para ir hacia adelante. Ah, no. Para girar será. Claro. La A y la D. Vale. Supongo que esto será tipo el tutorial. Imagino. Vale, me parece que hay que llegar a ese barco que hay ahí delante. Vamos a ver. Vale, así puedo... ¡Guau! Qué guapo, ¿no? Esto. Vale, pues me lo he cargado. Vale, esto es... Que no se ve nada tampoco por ahí, ¿eh? Ahí sí que se ve una... Parece que hay tierra ahí delante. Pero va a ir tan lento el barco. Lo que... Lo que me estoy dando cuenta es que salen los... A ver. Vale, hay que seguir... Mira, vale. Hay que seguir hacia adelante. ¡Vale! ¡Lo que se ve la guerra! ¡Que caiga! ¡Los manos han destinado tres estaciones! ¡Vamos! ¡Vamos a llevar ese cargo y enviárselos a los defensores! ¡Aualmente se han reivindicado una acción! Vale, lo hemos reventado ahora este. Pues no le doy, ahora. Hay muchísimos aquí, eh. Uy, este es grande, eh. Que guapo, ¿no?, esto, pero esto, vale, eso es el punto débil, vale, hay que intentar reventarle el punto débil, intentarle darle al punto débil, me está recargando, pero no nos sale. Creo que aquí importa más disparar con calma que otra cosa, vamos a reventar este. Uh, hay muchos barcos aquí, eh. Vale, este lo hemos reventado. Yo creo que se está oyendo muchísimo el juego, eh. Voy a ver, voy a ver cómo se oye el juego, porque no sé si está oyendo bien mi voz, o qué. A ver, a ver. Sí, parece que sí, parece que sí que se oye bien. El juego se oye bastante. No, de FPS va bastante bien, eh. Y eso que no sabemos, seguramente no es ni del SS3 lo que hay. Vale. No hay 3th generation. Y no se ve nada mal el juego. Vamos a reventar este. Lo tenemos aquí. Vale. Vale. Vamos a ir a por este. Menuda batalla campal, ¿no? Estoy flipando. ¿Cuántos barcos hay aquí, tío? ¿Vale? 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 Vamos a ponernos de lado. Pero es que no paran de salir. Ahí, ahí. A reventarlos. Un poquito más. Vale. Hay que buscar el de las... El de las... El de las banderas rojas, creo, eh. Menuda batalla. Mira que él es. Vale. Vamos para allá. Creo que nos están petando, eh. El barco. Sí, mira. Está en... Es que también me gustaría ver qué es lo que le pasa al barco cuando se... Cuando se rompe del todo. Vamos allá. A ver. Vale. Estaban bastante jodidos ya, eh. Ahora. Y cayó. Bueno. Bueno, espérate que ahora vienen más. Se acumulan. Bueno, en rendimiento ya hemos visto que va bastante guay. Guau. ¿Y esto? Banderas... Banderas británicas. Son ingleses. A ver qué ha pasado ahora. Supongo que tendría que pasar así. Bueno, hemos probado bastante el tema de mover el barco. De ver cómo se deteriora, ¿no? Van saliendo... Van saliendo... Bueno, cinemática. A ver qué pasa aquí. Le van saliendo llamas, ¿no? Todo empieza a arder, ¿no? Poco a poco va ardiendo el barco. A medida que se va rompiendo, ¿no? Por lo que parece. Se va debilitando. El juego se ve bien, ¿eh? Se ve bastante bien. De gráficos y tal. Vale. Hay que crear un personaje. A ver cómo lo vamos a crear. Hombre, a mí me gustaría hacerlo tipo... A ver... Vamos a hacerlo chico. Pero me gustaría hacerlo... Vamos a hacerlo varón. Lo que pasa. Vale. Hoy creo que voy a elegir este. Pero le querría cambiar el pelo. No sé si... A ver... Vale, así. Body type. Claro, es que no se puede ver el cuerpo, ¿no? El normal. A ver, body cosmetics. A ver, ¿cuáles hay? Marcas, ¿no? ¿Y esto? La cara llena de cicatrices. Esto como que está sucio. A ver... Vamos a ponerle... También está... De esta parte, no. Este. Está como sucio y tal. No me termina de hacer este. A ver... Solo se puede mover la cabeza. Esto sin nada. Y esto es con las marcas estas. No le salen muchas cosas en la cara. En la única... En la primera, creo. Bueno, y esta. Pero no me gusta esta, eh. Esta tiene una espada. A ver... Que vale la pena. Creo que es esta ponerle. O sea, es la que más así... Sale con esto marcado. Vale, continuar. Pero espérate. Todavía no. Porque se le pueden cambiar más cosas, ¿no? El color de ojos. A ver... Rojos. Le vamos a poner... Estos. El pelo. Vale, pero eso lo podemos cambiar. Yo quería ponerle tipo esto. Este... También no está mal. Y esto es el color. Vale. Vamos a ponerle de color... Eh... No sé por el negro. A ver... Le vamos a poner... Este creo, eh. Sí. Voy a poner este. Ello facial. Eh... A ver... El primero, sí. Y luego... Ello color. Ya lo tenemos. Este es que no sé qué hacer. Si dejarlo sin... Si dejarlo sin... O... Ponerle esto. No tengo claro. Creo que... Lo vamos a poner... Le vamos a poner... Pero es que el otro... Ah, vale. Que sale bajo. Vale, sale bajo. Sale bajo lo que tiene. Amigo. Voy a por aquí. A ver... Y el otro. Hay alguno... Este. Este no tiene nada. No me gusta. Este... Tampoco... Le sale nada ahí. Este está bien. Y esto... Tampoco le pone nada. Por aquí. Vale, pues mira. Le vamos a poner... Creo que le voy a poner este. Porque comparado a no tener... Más o menos... Le vamos a poner este. Pues espérate. A ver. ¿Era este? Sí, este. Sí. Empezamos así. Listo. Parece que después de... La batalla naval esta... Hemos sobrevivido, ¿no? Hostil tatuaje que tenemos. Mola un montón. Creo que hemos acertado, eh? Con los tatuajes. Y eso que no lo veíamos. Y eso que no lo veíamos. A ver quiénes son estos. No, no lo veíamos. No lo veíamos. No, no lo veíamos. No, no lo veíamos. Nosotros lo vimos. Vale, parece que nosotros ahora manejamos este barco A ver, escapa del paraíso, encuentra, vale, tenemos que reparar, en el puerto de Saint Anne, pone, o algo así, tenemos que llegar a ese punto, pero como se va de lado esto, ¿no? Se va como de lado el barco este, se ha hecho polvo Vale, vamos a reparar Hemos llegado Vale Se ha ido O post-discover, voy a ver si, porque oficialmente, voy a, un momento, características de PC Eh, porque claro Pone que tiene soporte de trazado de rayos, raytracing support, DLSS y FSR Advanced Input Settings, o sea, opciones avanzadas Pero El idioma No lo, no, el idioma solo está en inglés, ¿verdad? Si, tiene trazado de rayos y todo, eh Eh, a ver, un momento Vamos a ver si se puede Cambiar Cambiar de alguna forma Pero creo que no, eh Crossplay, si, crossplay, bueno Esto todo está, activado por defecto No es que solo pone inglés Debe, debe de estar solo en inglés O sea que A ver A ver A ver A ver si sale Creo que aquí pone, a ver, a ver, a ver, a ver Voces, texto español y voces español Pues sí que pone que está en español, what? ¿Por qué no me deja cambiarlo? O es que la beta está en inglés? A ver, un momento Lanzamiento A comienzos de 2024 va a salir Pero 16 de febrero La fecha de lanzamiento oficial Además, del 15 al 18 de diciembre habrá una beta cerrada Vale, 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 pero No entiendo que No, no sé No, no sé No, es raro, ¿no? Que no se pueda poner en español A ver Todo por Español, a ver Vamos a ver si está en inglés, porque Para todos Que yo, me parece que sí Que yo, me parece que sí A ver Está guapo, eh Los tatuajes que le hemos puesto Volan bastante Y este tirado aquí Madre mía El borracho este Vale, vamos a... ¿Se puede correr? Sí, mira, se puede ir así corriendo Cockery Vale, aquí se puede cocinar A ver, a ver, a ver Podemos cocinar con el F A ver, si damos al F, ¿qué hace? Vale O sea Los campamentos de estos Los campamentos, ¿no? Las fogatas se pueden utilizar Para cocinar comida Consume comida, ¿no? Inmediatamente O sea Te consumen Material de comida Inmediatamente Te sube la estamina Por lo que entiendo Por lo que entiendo, ¿no? Y también te puede dar buffos También se parece que Te pueden dar buffos Mira, incrementa la estamina en 20 Incrementa la estamina en 20 ¿Esto qué es? Ah, pues lo mismo Pero Nos pone que necesitamos Los ingredientes ¿No tenemos ingredientes todavía? Vamos a hablar con este, a ver Lo malo es que está en inglés Qué putada Pero bueno Supongo que cuando salga oficialmente Por lo menos saldrá subtitulado español Yo creo que sería lo ideal Por lo menos subtitulado español Por lo menos Estaba en inglés Estaba enviado Por lo menos Estaba enviado De isla Puerto 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 aquí Parece que Tiene pinta de isla Pero supongo que será Parte de una península ¿No? De una De una zona ¿No? De una costa De un país De un país En este caso Pues parece que Estamos en En Gran Bretaña ¿No? En Inglaterra O cerca de Gran Bretaña Y bueno Somos un Eh Como una especie de Marinero Se puede llamar O Expirata O pirata O lo que sea Que íbamos en un barco Y nos hemos quedado aquí Sin barco ¿No? Tirados en el agua Nos han rescatado Y Vamos a ver Cómo sigue la historia A ver La primera La primera es lo más lógico ¿No? Te he contestado Y entonces Por supuesto que lo haces Y así lo haces El resto De esta zona En los ases Pero Si nos volvemos A la reina Empezada Él seguramente Nos va a retirar De nuestros títulos Si no nos va a retirar De nuestra piel Retrieve Lo que resta De Scalox De las aguas Invectadas Solo entonces Voy a divulgar El camino Para el paradiso Vale Esto Vale Pone que hay disponible Un contrato Para hacer Eh Appirates Deal Eh Scalox Contraband Has been lost To the surrounding Waiters After the grass Etc Eh Supongo que es una zona ¿No? Etc Será la zona Eh Hay que recuperar El contrabando De Kingpin Y Bueno Intercambiar información ¿No? Entregar información Eh A Santana Pero aquí pone esto Supongo que esto Es lo que deberemos Recolectar ¿No? Recuperar Eh Interact O Deal Vamos a ver Deal Vale Hemos cogido el contrato ¿Vale? O Lo hemos aceptado A ver Y El mapa Vale Vamos a ver el mapa Dexeter Shipwreck Esto es la La misión Vale Tenemos que pillar el barco Y Ir aquí Esto que es Great White Shark Vale Ahí en el agua Hay puntos marcados Donde hay Eh Tiburones blancos grandes Grandes tiburones blancos Supongo que esa zona Debe de ser peligrosa Debe de ser peligrosa Por estar llena de tiburones Al menos que Vayamos con un barco grande ¿No? Y aquí tenemos Perdón Una barra Que pone Del barco Esto debe de ser Lo lleno Perdón Esto debe de ser lo lleno Que tenemos el inventario Supongo La carga del inventario En el barco Supongo O en general Esto parece que sea la energía O sea que hay que descansar En campamentos Hay que volver O a lo mejor Tenemos la opción De descansar en el mismo barco Por ahí Eh Pero a lo mejor Requiere tener Pues una cama ¿No? Un barco más grande Con su habitación Para el capitán Y todo eso Eso lo iremos viendo Esto está todo bloqueado todavía Vamos a ir a hacer La misión esta Porque como no tenemos nada Tampoco tenemos nada que perder Vale Aquí tampoco parece que haya nada por hacer Pues Vamos a Embarcar A ver si nos deja Con el barco Hostia que guapo Sale ahí De cerca Vale Caldron y eso ¿Y este? Hostia Vale Le damos al EFI Vamos Eh Vamos Eh Farmeando Las mierdas estas Vale ¿Dónde estamos ahora? Nos hemos pasado un poco de la zona Nos hemos pasado un poco de la zona Supongo Supongo que Vamos a Pararnos Girar Black Shadow 5 4 9 9 Vale Se supone que este es su Otra persona jugando Igual que el Galdrod Aquel es otra persona jugando Y nos sale aquí Está jugando pues en PC O en otra O en cualquier otra plataforma Cuidado porque aquí hay tiburones Supongo que nos atacarán Vale Vale esto Esto parece ser que lo podemos farmear Mira, mira, mira Meta Savage ¿Qué tal? Rusty Nail También O sea todo esto lo podemos farmear A ver Y ya vamos cogiendo Y... ¿Lo ves? Broken Plank Vale vamos a ir Hacia el punto otra vez Uy, ¿eso? ¿Qué es eso? Control izquierda Vale, ve Seamos a control izquierda Vale, para, para, para Detente, detente Ah, para reparar Vale, detente Vale, seamos al control izquierdo Vale, podemos cambiar las cámaras Por donde vamos, ¿no? Vale Podemos cambiar el tipo de cámara Por lo que parece Esto no está equipado Música Esto tampoco lo tenemos Esto tampoco podemos hacerlo porque No, no tenemos nada para consumirlo, ¿no? O sea, no podemos utilizarlo porque no tenemos para consumirlo Esto es el modo foto Esto es el modo foto Y esto es la cámara primaria O sea, con la que vemos al personaje Nuestro personaje Y luego Está la cámara Detrás del barco Ah no, sí La que apunta hacia atrás Y luego tenemos A ver Tenemos esta O sea, esto es Doble, primaria y cámara Esta Intercambiamos entre la primaria del personaje Y la del barco, ¿vale? La vista del barco Cuidado a ver si nos A ver, vamos a hacer que pare Un momento Uy, se acerca tormenta Parece ser Vale, con la B ¿Es la B? No Con la N Ponemos lo del chat Del juego Hay un chat Por lo que parece Con la letra N Con la M Pues Mapa Hay que conseguir esto 2, 2 y 1 Vamos, Tracking Sí, sí, luego Increase Vale Y esto Grow bar 1 Grilled fish Repair kit Vale Vale Hay que adquirir esto Hay que recuperar esto Hostia, que putada Vale, vámonos Uy, me está disparando aquel, el cabrón Es que no tenemos tampoco nada con lo que atacarle Vámonos Vámonos Vale, nos estamos acercando A ver Al sitio Vale, está por aquí Uy, nos está atacando Atacando El, el este Nos está atacando A ver Esto Supongo que las lanzas no se nos... Vale, un momento Al momento ¿Cómo vemos las misiones? Cuidado que aquí, aquí este hay más Vámonos Nos ataca Vale, nos hemos dado Otro Otro Cuidado que por aquí hay más No, creo que ya está Vale Hay que volver Vale, tenemos ya, parece que todos los materiales Espera un momento Que le doy sin querer al Vale ¿Hay alguna forma de ir a la misión? A ver Mapa No, es que Molaría Poder ir Vale La N es el chat No, pero yo la N no quiero X Vale, con la X Con la X se ve La descripción de la misión Vale, vale, lo pone ahí arriba Deliver es posible Es que Oculent Ram 12 y 12 Vale Tiene pinta de Vale, pues no sé por qué se ha puesto esto Ah, vale Claro, el tiempo de carga, ¿no? Supongo Vale, tenemos que irnos, creo Ir aquí Uy, uy, que nos chocamos Vamos a entregarle la misión, a ver Desembarcamos Y hablamos con el Con el Joe este A ver, Submit Enviar Me da un cachondo Pero no puedo decir lo mismo para ti Después de que le diga El capitán Que falló Para proteger Su cago Me da un cachondo el tío este No, yo creo que Volará mucho más cuando esté Por lo menos sustituado a español Porque si no Habrá que ir leyendo todo el rato, tío Y no Leyendo en inglés todo el rato, me refiero Y no A mucha gente esto no le mola Pero bueno Pero está, está curioso el juego Está bastante bien, eh O sea, de gráficos y tal No se ve nada mal No se ve nada mal Encima Parece que tenga Tiene, por lo que he visto Trazado de rayos Tiene Bueno, hemos activado el DLSS Y se ve muy bien Se siente bastante fluido el juego No es un juego tampoco que sea Extremadamente demandante parece Eso es lo bueno O sea, va a ir en bastantes Ordenadores Rindiendo Teniendo un rendimiento bastante bueno para jugar O sea que Siempre se puede también Bajar los gráficos Así que Vale, tenemos aquí el mapa Esto es el barco Ya no nos ha dado nada, no? No nos ha dado Otra misión ni nada No podemos volver a hablar con él Vamos a ver Qué nos dice Pero tiene pinta de que no, eh A ver, a ver, a ver A ver, está hablando con este Ah, este es otro que está jugando Headmaker Interact A ver, vamos a interact... ¿Se puede interactuar con él? Vamos a ver Ah, no Report... Headmaker, vale, no Es este Esto es para interactuar con el jugador, no? Y con el otro No puedo hacer nada Invitar al grupo No, aquí pues parece que como que no hay nada Lo que sí que podemos hacer es esto Vamos a... sí Eh... Podemos hacer cuatro Vale, cocinamos ahí cuatro No, me sirve No, me sirve Yo creo que vale la pena cocinar siempre que podamos Y pasemos por aquí Listo, creo que vamos a tener que buscar una zona desconocida ahora Por lo que parece Subamos al barco y vamos allá Acción Acción well, pone Vale Vale, allí hay un... Terreno... vale, no... Nos pone de ir... Un momento, un momento, un momento No, es que estamos yendo... No, 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 párate Vale, dice de ir ahora ahí, al barco Vamos allá Vale, ya no voy a coger nada más Si no se... se nos llenará de mierda el inventario Vamos al Exeter este A ver qué pasa Pone Force Open Eh... parece que sea con la... Vale, pone... Vale, las... O sea, si... Le damos... Porque eso se irá moviendo, supongo Si le damos... Y justo está en el verde... Pone que tendremos resultados óptimos Y si... Le damos si está en el amarillo Pues peores resultados, ¿no? Y si fallamos los tres Abandonamos el... O sea, que... Que se va la verga, ¿no? El... el... este, a ver... Mierda Mierda Un poco difícil, eh Vale, podemos ya desembarcar Bueno... Lo hemos conseguido, creo, eh Hemos fallado el primero No esperaba que... Va bastante rápido, eh Lo de la vari... Lo de la vari... Lo de la varilla, quiero decir A ver, vamos a leer esto Eh... Gobernor... Le grant... Haven received from France His majesty proclamation for surprising periods Bueno, esto sería mejor leerlo cuando esté... Eh... Cuando esté en español Paso de ir traduciendo la carta, tío Vamos a ver... ¿Se ha encontrado esto? Supongo que es información, ¿no? ¿Esto se puede ver? Vale, se puede cambiar la vista Vale... Es que lo que quiero es ver contenido del juego Y jugar, no estar... Leñando y traduciendo Luego ya cuando esté en subtitulado español Entonces nos interesará la historia De momento... Vamos a ir rápido Abandon... Vamos a continuar... Supongo que hay que subir escaleras A ver que nos encontramos aquí Eh, eh, eh... Aquí hay más para leer Agosto de 1695 Capitán Abel Rassler Supone que esto es del capitán Del... Del exéter este Nos sitúa en el año 1695 Esto parece que sea un registro, ¿no? De... 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 De cosas, ¿no? Que han ido pasando en el... En el navío En el barco Bueno, 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 bueno Vale... Tiene pinta de... Joder, siempre le doy a la N Tiene pinta de... Que nos hemos pasado, ¿no? Tiene pinta de que la cosa... Que tenemos que... Bueno, lo que tenemos que hacer está arriba A ver, ¿dónde? Ah, vale... Vale, vale, aquí Hay que entrar aquí Bueno... El capitán Lo que pasa es que no ofrece mucha... Eh... Para personalizar al personaje No ofrece muchas... Muchas opciones Vale... Vale... Y ahora... Hay que volver... Bueno... Vale... Vale... Se ve que encontré información... Planea tu siguiente... Movimiento... Heist... ¿Qué es Heist? No tengo ni idea de... Next... Heist... Eh... Other light-minded... Rose... For a swift of... Ale... Nuevos horizontes... Entonces a partir de aquí ya es cuando empieza lo bueno, ¿no? Supongo... Bueno, va... Vamos allá... Vamos allá... Hay que coger el barco y ir a aquel punto... Lo más rápido posible... No se puede correr más, tío... A ver con el control... No, ¿verdad? Con este... Con este... Con este... Nada... Exit... Vamos a... Es como una historia... Es como una... Historia de la peli... De nuestro personaje... Nuestro... Nuestro... Marinero... O... Pirata... No se como llamarlo todavía... Pero sí... Nuestro... Nuestro protagonista... Es un pirata... Básicamente, ¿no? Perdido en... En... En la mar... Y que se ha quedado sin barco... A ver... A ver... A ver... De momento... Tenemos una tripulación de tres... De tres... Miembros... Pero supongo que esto irá... Vale... Eh... Voy a hacer una cosa... Puedo... Voy a settings... ¿Esto qué es? Eh... Jugar con otros jugadores... Jugar con otros jugadores... En otras plataformas... O sea... Este juego... Por lo que estamos viendo... Es un... O sea... Está... Se puede jugar... Crossplay... Ahí tiene crossplay... Y se puede jugar con gente de otras plataformas... Aparte de... La gente que esté jugando en PC... Pero no puedes desactivar... Por lo que parece... A lo mejor estoy equivocado... Pero parece ser que no se puede desactivar... Eh... En online... Vale... Es un juego que... Vamos a estar viendo... O vamos a poder estar viendo... Los otros jugadores... Que están jugando... Al mismo tiempo que nosotros... Claro... Eso sí... Si nos encontramos... Yo supongo que en el mismo servidor... Porque esto tendrá... Diferentes servidores... Aunque a lo mejor... No hay mucha gente... Y están todas metidas en uno... Vale... Creo que va a empezar ahora el juego... Eh... Se ve muy bien... Eh... Se ve muy bien... La iluminación está muy bien... El fuego también... Creo que no hay ningún juego... Eh... De este tipo... Y de este estilo... O sea... De este género de... De la temática de... Barcos piratas... Navíos piratas... Navegando por los mares... Y... Y... Ir mejorando barcos... Ir reventando... Todo lo que se cruce... ¿No? Me parece que... ¡Ojo! Ubisoft... Singapur... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Belgrado... Berlín... ¡Fua! Chengdu... Kiev... Monreal... Mumbai... Bueno, bueno, bueno... París... Esto no lo había visto yo... Filipines... Shanghai... Hay diferentes, ¿no? Sitios... Diferentes puertos, ¿no? Supongo que diferentes zonas de mar... School and Bounds... Calaveras... Calavera... Y huesos... Se traduce... Calavera... Y huesos... En español... Y aquí estamos... No me gusta mucho la cara que le hemos hecho al personaje... Pero bueno... No pasa nada... Supongo que esto... Se reseteará... Esto se borrará... Porque es la beta cerrada... Y habría que empezar de cero... La próxima partida... Cuando ya salga el juego oficialmente, ¿no? El... El... Dieciséis de febrero... Creo que es... Dieciséis de febrero... Se supone que sale... Nosotros lo estamos jugando... Gracias a Ubisoft, ¿eh? Me envió un correo... Me parece que fue el viernes... Me envió un correo... Lo que pasa es que yo hasta... Hasta ayer... No lo... No lo vi... Lo que pasa es que... Teníamos que hacer cosas ayer... Y hoy también... Y fue imposible... Aparte que ayer tenía una comida... La comida de empresa... Y fue imposible jugar... Eh... Nosotros estamos jugando... Gracias a Ubisoft... Así que... Gracias a Ubisoft... De que nos ha dejado... O nos ha... Dado, ¿no? Acceso... A la beta cerrada... Para poder jugar... Y... Estas seis horas, ¿no? Que podemos estar jugando... Y probando el juego... En un momento... Me está pareciendo... Bastante interesante... Este... No va a hacerlo... El pequeño... Se romperá... En días... ¿Dónde? Esa carcasa... Casi se cae... Se cae... Se cae... Y... Se cae... Se cae... Una estatua... Supongo que de un pirata, ¿no? De un famoso pirata... Que habrá logrado muchas cosas... Y le han hecho una estatua ahí... Supongo... Parece tener una historia... Bastante interesante el juego... Aparte de... Bastante buena jugabilidad... Ya me gusta más esto... Buah... Como corre el personaje ahora, ¿eh? No parece que gaste... A ver... No parece que gaste... Mira, podemos ir caminando... Y de normal corre... Aquí vemos a toda la otra gente... Que está por aquí... Mira, mira... Es online... Toda la gente que va... Por aquí correteando... Que son jugadores... Mira, este es otro... El juego se ve bastante bien... Se ve bastante bien... Aquí... Mira, aquí... Hay correo... Vale... Tenemos un correo... Podemos chequear, ¿no? Podemos revisar... Eh... Ready to climb... Vale... A sound of liberty... Broken breath... Bienvenido a Santa Ana... Eh... They say you are very true... Well... I believe that you got that... Vale... Vamos a recibirlo... Y ya está... Eh... Take all... Eh... Cargo... Warhouse... Vale... Cargo... Listo... Cargo... Cargo... Mismo... Warhouse... Es para el... Lo que es el... El baúl, ¿no? El Warhouse es esto... Mira, aquí tenemos ya cosas guardadas y todo... Vale... Es como una especie de... 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 De RPG de barcos... Tenemos nuestro baúl y tal... Aquí podemos... En los puertos... En el baúl, ¿esto qué es? Para comprar cosas... A ver... Vamos a ver esta tienda... Enter... Uy... No podemos hablar con ella... Vanity at Trail Gear... No podemos hacer nada... Exit... Vamos primero a la misión... Porque... Yo creo que... Habrá que continuarla, ¿no? A ver... John Scurlock of Ice... Vale, aquí tenemos otro... Oficial... Vamos a hablar con él... Esto se supone que son los guardias de él... A ver... Vale... Nos dejan pasar... Este es Scurlock... Es un pirata, ¿no? Pues supongo que será... Por lo que parece... Ir ayudando, ¿no? A los piratas... Luego nosotros... Convertirnos en uno... Ayudar a la... A la... A la asociación... O sociedad pirata que hay en los mares... Por lo que parece... Ir mejorando nuestro barco... Hasta llegar a ser... Un gran pirata, ¿no? Y tiene una historia... El juego... Necesito más capitanes... O sea que ahora le decimos nosotros, ¿no? A ver... Bueno... Aquí hay que elegir... Se supone... Claro... Esto es tipo... Es tipo a lo... A lo roleplay, ¿no? O sea... Elegir... De qué manera... De qué manera... De qué manera hacer la historia... Si robando otra... O... Intercambiando, ¿no? Es lo que interpreto yo... Tendemos que elegir ser... Un pirata más... Puedo decirlo... Más malvado... O más... Aunque no dejamos de ser piratas, ¿no? Pero un pirata más... Eh... ¿Cómo diría yo? Más light, ¿no? Más... Menos... 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 Malvado, ¿no? O más... Buscando... Buscando... La alternativa, ¿no? De en vez de... De robar y saquear... Pues... Intercambiar... Para evitar... Conflictos y tal... Mmm... May way... Into a Howl of... Es que claro... Intenta... Vamos a intentar elegir la segunda... A ver qué pasa... Vale... Cully... I saw that little tub you watched up in... It's halfway to Flotsam... You've got spirits... But you're not ready yet... And you wanna get out of those rags... And into a real shit... Then build your reputation... And earn... The people's respect... Good things will follow... Do that... And I can make you the most infamous pirate in all the seas... Please... Off you go... We'll see each other soon... Infamia... O sea... Que hay puntos de infamia... Hay una... Pues parece ser que hay como una comunidad pirata... ¿No? Depende de los puntos de infamia... Eh... Vamos como aquel que dice... Eh... Ser... Podríamos decirle... Tener más influencia... A no ser... Mejor o peor pirata... Dentro de la comunidad pirata... Entre todos los piratas que haya... Pone... Tries you standing and influence within the pirate community... Supongo que... Habrá que ir... Eh... Haciendo... Cosas... Para los piratas... Y ir aumentando los puntos estos... Eh... Nuevos servicios y contratos... Eh... Están disponibles... ¿No? Claro... Los... Hay niveles... O sea... Hay niveles de... Niveles de infamia... ¿No? Hay niveles de infamia... Que hay que ir subiendo niveles para... Eh... Conseguir... Nuevos... Servicios y contratos... De eso parece... Que vaya al asunto... Eh... The... The challenge... Eh... The more infamia... Your stand to gain... Eh... Vale... Close... A ver... Aquí... Vale... Dándole al tabulador... Podemos ver... Los puntos de infamia que tenemos... Ahora cero... No tenemos ni uno... Eh... Etcetera... Eh... Volley... Clashdown... Seed extra small... A ver... DPS... Specialized in dealing damage... In status FT... DPS favours en inclusive playstyle... Staminación... Rango 1... Vale... Se nos ha desbloqueado todo esto ahora... Esto es el tutorial... Aquí vale... Aquí nos pone... El tema de los combates... Y todo eso... Eh... Puede jugar en grupo también... Osea... Se puede jugar en grupo... Eso molara... Estara guapo... Eh... No se que tal estará... El... Jugar en grupo... Y en multiplayer... Aquí... Pero... Esto es para ir a verlo... Pero... No nos va a dejar ahora... Eh... Listo... A ver... Donde tenemos que... Donde tenemos que ir ahora... Me parece que hay que ir al puerto... Eh... Vale... Pensaba que... Podríamos hablarle... Ir al carpintero... Hay carpintero también... Vamos a hablar con este ahora... A hablar... Elri que lo m dedi... Es el personaje que look a la nancy... Es el coliden... Entre el cual, Skerlok... Prenderá el potencial de mí... Pero.. Lo que ... Que veo... Es rara. Si tal... Es Passalamal... Puede... Hombre, la primera Es la fuerte, ¿no? El carácter Y ser más pirata Tirando a villano, ¿no? Y más confiado Segundo es más calculador Más Light, que llamo yo Yo creo que esto es que da igual lo que elijamos Luego Para probar, vamos a elegir a partir de ahora Siempre la primera opción Y vamos a ver Vamos a ver qué tal A ver Temos que craftear unas herramientas para el capitán Tenemos que recolectar los materiales En el primer barco pone O algo así Vale, vamos a darle ¿Pero en qué barco? ¿Un nuevo barco? No me ha quedado claro O en el anterior Vamos a verlo en el mapa Vale, contrato aceptado Tools of the trade Vale, este sería A lo mejor ya esta misión cuenta para Subir los El rango, ¿no? Del personaje No sé Me pone de ir al carpintero ahora Vale Habrá que pedirle al carpintero A ver Estarán todos ahí Haciendo las primeras misiones Todos los que están jugando Eh, I'm ready to spill blood La primera Vamos a darle a la primera siempre Pues lo está haciendo Por cierto, está haciendo Mucho frío Mucho frío Eh Hizo otra vez calor unos días Y ahora Vale, aquí hay que craftear Y ahora está haciendo Buah, frío brutal Por lo menos aquí Otra vez Vale Pixax Ah, vale Tenemos que hacerle A ver Hombre Tenemos materiales para hacer cosas, eh Es que claro ¿Cuál caos tenemos que hacer? Un momento ¿Esto qué es? Ah, mira Podemos comprar y vender cosas Vale, tenemos que hacer todo Tenemos que hacer una de estas Una Un pico Una sierra Y una hoz ¿Vale? Eh Cycle Cycle O como se produce Creo que era Cycle O Cycle Creo que era Algo así, ¿no? La hoz Creo que esto era la hoz Vale, vamos a darle Dale No Ah, vale Digo, hostia Me he quedado sin materiales No puede ser Y ahora, pues la última, ¿no? Vale, supone que tenemos todo Vale, tenemos todo Hecho ya Vale, pone Gators, materials From the ship ride To cross-trick Your five Ship Check your map To locate The sources Ad Vale Adquiere Acacia Acacia supongo que será Un tipo de barco Eh A ver Habría que hablar con este ahora Creo A ver Talk No Entonces A ver ¿Y dónde? ¿Al muelle? ¿Dónde pone que quiera...? Mierda Es que siempre pongo El chat sin querer, tío A ver ¿Dónde pone que tenemos que ir? Al muelle Supongo, ¿no? Deberé de ir al muelle Que el muelle está allá, ¿verdad? A ver, aquí Pero esto es para Embarcar, ¿eh? Esto no creo que sea para A ver Claro, esto es para embarcar ¿Y dónde? Pone Adquiere Acacia ¿Y dónde está Acacia, tío? Espérate A ver si es que no le he dado bien Un momento No, este es el carpintero No creo A ver este Esto es la refinería Que no me deja Por ahora Por ahora hacer nada Sí Me parece que hay que ir al barco Espera, a lo del barco Pone Pero a ver, espera No A ver, Z ¿Será esto? Ah, vale Hay que darle a la Z Me lo ponía abajo a la derecha Brillando No me había dado cuenta Vale A ver A ver Set sail Manage ship Repair A ver ¿Cómo lo hacemos? Set sail ¿Esto qué es, tío? Set sail Igual No No No, no quiero esto Espera un momento Ah, se puede reparar Estando en el barco también Sale ahí Bajo a la derecha Creo que hay que Vale Venir aquí Seleccionar Puede ser No Tampoco No entiendo nada Vale Vale Entonces a ver Hay que hacer algo En el sitio este A ver Que poco intuitivo es esto ¿No? Espera La Z Este Esto es para ver Ah, vale ¿Será cambiar de barco? No Sí Tampoco Vamos a cambiar el nombre ¿No? Eh Vamos a ponerle Black Black bear Mismo Luego Supongo que No sé si se le puede Se le podrá Se le podrá Volver a cambiar El nombre al barco Ah, sí que se le puede Parece No se le puede cambiar Ah, será esto Eh, select No Manage Repair Vale Vamos a reparar Vale Esto es para cambiarlo Nada La perla negra Es que me pone de venir aquí Pero no entiendo Mira Me lo pone Pone A ver Espérate Pone que adquiera La acacia Pero acacia Habrá que ir a por la acacia Supongo que nos quedará Ese material Vale Vamos al mar Vamos al mar A ver Que sale Es que no me he fijado tampoco Que sale Vamos a cambiar aquí el este Es que tampoco sale nada en el mar Vale Tendré que conseguir la madera Acacia Mira aquí está Vale Marcado Vamos a marcarlo Vamos a ir hacia allí Aquí pone KTS Pone Supongo que Los que pone kilómetros Puede ser Kilómetros por hora Ah mira Tenemos el catalejo Lo que no entiendo Por qué vamos de lado Vamos así de lado No entiendo Por qué vamos de lado Nos estamos llevando mal O Este barco va Va doblado Tío A ver No sé por qué No va de recto No Van todos más o menos igual Fijaros Van de lado Vale Venga A pasar Que voy Que voy Vale Nos estamos acercando Parece que Como que hemos descubierto Un sitio ¿No? Ah mira Está aquí Vale Harvest Acacia Listo Necesitamos Necesitamos Ocho Chaval Necesitamos Ocho Cágate lorito Espérate Vamos a por el otro punto Necesitamos Más Vamos allá Para ahora Se supone que vamos de Ahora vamos bien Va recto el barco O mejor que antes Por lo menos Que no sé por qué Antes iba de lado Supongo que a lo mejor Es por el viento También Debe de ser Por el viento También Espérate que aquí hay más Mierda Hemos fallado ahí Ay mierda Otra vez Otra vez Perfecto Perfecto Pone deliver Pero deliver ¿Para qué? Espera, espera Vamos a cogerlo ¿Vale? Vamos a coger ¿Vale? 21 Hemos farmado bastante Sí, vamos a coger toda la cacia que podamos Espérate, espérate A lo mejor Espérate Ahora 43 Loco Vamos a volver Ahora sí Vamos a volver Al Al site Bueno, vamos a quitar esto Hay que volver Supongo que viaje rápido En este juego No hay No creo que haya Uy, que nos Estrellamos Y si A ver Supongo que también Si nos estrellamos Ahora vamos a encontrar el viento Claro, cuando vamos a encontrar el viento Ojo Ojo que Ha salido aquí un De este Outcast más 50 Nos ha aumentado de unos puntos Vale, vamos a ir por aquí Menudo pateo Vamos a pegar Para volver Pero bueno Así vemos un poco esta zona No, no, no Quiero No quiero Buah, esta es especie de espada A ver No quiero pararme A Ahora, ahora nos vamos Ahora nos vamos Bueno, bueno, bueno Espérate que Va, es que el otro El otro viene Ah, no, no Se ha quedado detrás Vale, vamos a ver Este Este nos verá seguro Listo Son peces espada O sea, son tiburones espada Más 50 No he subido más puntos ahí Cuidado Mira, aquí hay cosas para farmear Creo A ver, a ver, a ver Vamos a cogerlo Tenemos que acercarse un poco Y ya lo coge A ver, a ver, a ver Estamos cerca Ahí delante Podemos ir a la derecha Ya está Ya no cogemos nada Que si no No nos va a caber Bueno, este a lo mejor Si que podemos cogerlo Ahora sí Vamos por aquí El atajo Vamos a ir por aquí Pillamos el atajo este Lo que no sé Es como se A ver Espera Ah, no Esto es para parar Vale Es que también tenemos aquí Como que perdemos La energía No sé por qué Estamos en rojo esto No sé si vamos a llegar Lo tenemos en rojo ¿Cómo recuperamos esto? Espera un momento No tengo ni idea De cómo recuperar A ver Lo tenemos en rojo ya Vale Lo que pasa es que Mira, ya vamos a recuperar Claro Lo que pasa es que Perdemos la Claro Perdemos la energía Del Tenemos aquí al compañero Que Lo está dando todo Supone Para enderezar Y que vaya más rápido El barco Y como que tenemos que esperar A que Mira otra vez Vale Estamos entrando En zona segura Hemos perdido La barra Verde O sea Vamos más lentos Ahora Pero es normal El compañero Parece ser que Ese canse A una barra Como de estamina Y no podemos ir más rápido Con el barco Bueno Hemos explorado un poco Los alrededores También Y hemos visto Cómo se ve El fuego Vamos a parar aquí A ver Desembarcamos Listo Vamos a ver Qué Qué nos dice Ahora El colega Supongo que Podremos Adquirir La Esta La acacia Habrá que hablar Con esto otra vez A ver Dónde estaba ¿No era por aquí? No Me he rayado Tío ¿No era por aquí? Vale Es allá No Esto es la refinería Es aquí Vale Recogemos esto Esto es otro Se supone Que otro Contrato ¿No? El principio Supongo que Será eso Ir haciendo De recaero ¿No? Que le llamo yo Ir recolectando Cosas ¿No? Lo que nos pidan Y Ir Avanzando En cuanto a rango Y Ir mejorando El barco Al mismo tiempo De Como Nos irán metiendo Una especie De tutorial De todo De cómo se hace ¿No? Lo que hay que hacer Indicaciones De qué hacer Como hemos visto Con la zeta De ir a lo de Tip La especie De muelle ¿No? Que podemos ver Los barcos Que tenemos Y todo Y todo lo demás ¿No? Vale A ver Vamos ahora Nos pide De hacer Vale El ramer Pone Clash Veda Nos pide De Hacer esto Vale Craftear Listo El nuevo barco ¿No? Más 100 Este barco Será más grande Contrato Completado Pone Mover Cargo New ship Mover Cargo To Warhouse La primera A ver Ok Ship Right Vale Hay que ir ahora Al herrero El blastsmith Vamos a ir al herrero A ver Tenemos que hablar Con el herrero ¿Qué nos dice el herrero? I'll pay Any price To arm My vessel Your cannon Better Be worth My dime La primera Hemos quedado Que siempre La primera opción De momento La primera Es como la más dura ¿No? La más Como de una persona Más Que se lo cree Más segura Más malvada También a la vez No más confianza Pirata con confianza ¿No? Vale Eh Interact Se puede inter... Ah, vale Teal será aceptado Trato aceptado Vámonos Vámonos Por cierto El juego No lo hemos dicho Pero al tener DLSS Pudiéndolo poner En equilibrado No sabemos tampoco Que tipo de DLSS Pero como el juego Tampoco es que sea Extremadamente exigente Eso sí Si tuviéramos el Frame Generation Seguramente Nos ahorraríamos Más carga En la En la GPU Pero como veis El consumo de energía Tampoco es muy descabellado Porque el juego No es Como el juego No es muy exigente Es a lo que voy Por lo que parece El consumo de la gráfica No es tan elevado O sea No lo hace trabajar tanto Sin embargo Sí que es verdad Que de carga Le está metiendo Unos 90% Más o menos De carga 93 91 Y en cuanto a uso De CPU Pues no Tampoco es que tenga tanto Vale Tanto uso Yo creo que Con A este juego Con 4 núcleos 8 hilos Todo en bajo Medio Se puede jugar bien Creo Lo ideal Y lo más óptimo Obviamente Va a ser siempre Un procesador De 6 núcleos 12 hilos Mínimo De ahí para arriba Yo creo que es lo ideal Lo más interesante Para Para jugar a juegos de PC Pero bueno Con un 4-8 Yo creo que se podría A lo mejor Con algo de limitante En los FPS ¿No? Pero Está bien O sea Está bien Quizás Sí que es verdad Que con Teniendo Frame Generation O teniendo El FSR Frame Generation Cualquiera de los dos Nos ahorraríamos Bastante carga En la GPU Y todavía Tendríamos Menos consumo ¿No? De esta Pero bueno Vale Tenemos que craftear Con él Cosas Vamos allá Hay que craftear Cañones Calcadro Berín 1 Hay que craftear Esto Vamos allá Lo que mola Es que Como se ven Las cinemáticas Mola Hay que craftear Tres Vale Vamos allá Vale Solo se ve Listo Hemos crafteado Tres Ahora hay que Vale Adquirir Cannonballs O sea La munición ¿No? La munición Que será esto Está bastante bien Especificado Eso me mola O sea Como veis aquí Aquí tenemos los iconos Bow Weapons Mira Se pueden Instalar Ballestas Y todo En el barco Morteros Bombarderos Y Cañones Y esto es Mising Blueprint Iron Husk 1 Esto Exactamente No sé Que será Será Para reforzar El barco Supongo Partes Para reforzar El barco Y mejorarlos ¿No veis? Parece ser Y luego esto Pues Los cañones ¿No? Lo que pasa es que No sé ¿Cuántos me pide? ¿Cuántos me pedía la misión? Es que no lo sé 120 La puta madre 120 Chaval ¿Pero vas a tener suficiente? ¿No se han dado suficiente materiales? Para A ver Me parece una locura 120 Tío Y solo podemos 12 Claro Habrá que farmear A ver Estos cañones Estos cañones Se pierdan A través de esos Dainy Compagnie No 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 Hemos hecho 1200 Creo Bueno 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 Nos han dado aquí La tira de cosas Ah Que cada vez que Casteamos Hacemos varios No es No es eso Fist Blood Esto es Esto será el próximo Contrato ¿No? Que hacer Este nos da un contrato A ver que dicen 1200 Madre mía Yo creo que me he pasado Se va a mover el barco Con 1200 Bombas De cañón A ver Hemos hecho una puta barbaridad De bombas Tío Que locura Vale Me pide de ir A ver Hay que salir ¿No? Parece que sí Carpintero Esto ya no me dicen nada Vamos para allá Vamos para allá A ver Habrá que salir Con el barco Por cierto Ahora Se supone que Espera Podemos coger Así Salir con A ver A ver Manage ship Se supone que tenemos Ahora este Este es mejor ¿Y esto qué es? Ah vale Esto es para equiparlo Mira Aquí venimos Vamos a ver Que tenemos por aquí Hostia Que guapo Vamos a cambiarlo A este tío Ah no podemos No podemos A ver A esto sí que lo podemos Comprar A ver No lo tenemos equipado ¿No? Pero sí que Mira Para que no nos aborden Infami Hostia Esto nos baja Nos baja la infamia Creo que es Uy Vale Hemos puesto esto Pero había Cosas que A ver Nos pone que tenemos Pero no No le podemos Ah mira esta Vale Que guapo Tenemos esta Que es gratis Y esto Vale Esto Vale Hemos puesto Hemos puesto Todo ya Hemos pillado También eso Vamos atrás Ship cosmetics Aunque Nos pone que tenemos Más cosméticos Tío Pero A ver Debe de ser esto ¿No? No sé Ship cosmetics A ver Esto No Pero lo hemos puesto Ya Y esto también Ahí arriba También Pues no entiendo Por qué me sale Que brilla No entiendo Hay algo Que queda por poner Bueno Lo dejamos así No sé No sé a lo que se referirá La verdad Espérate Manager ship Vamos a las armas No podemos Equiparlas todas Es que hemos hecho Tres Y no sé para qué Pero bueno Ah claro Hemos hecho Vale Hemos hecho tres Una para cada sitio Vale Vale Que va separado Vale Ya lo vamos Mira Lo tenemos ya Bastante equipado El ship cosmetics No tengo ni idea Supongo que será esto A ver El color No Esto se puede elegir No tenemos Esto Vale Supongo que será Claro Tenemos que elegir Creo que se referirá A que tenemos que elegir Una de cada ¿Sabéis? Pero como claro No podemos pillarlo todo Mira La mascota Esto tampoco lo puedo poner Y esto tampoco Porque vale para lata Y no hay plata No hay dinero Bueno pues ya está Esto ya estaría por aquí Esto es para reparar Que no se puede Y aquí son los barcos Que tenemos Tenemos este Que es el Black Pearl Y el Bedar Que de hecho este Set sail Si ponemos set sail ¿Qué pasa? Ah vale Para salir Vamos a salir Esto que es Brace Hemos Hostia que esto baja Nos baja el Mierda La he cagado Ah pero recupera Recupera Ojo Que se pone a cantar Vale ahora tenemos Nueva tripulación Como vemos ahí Vale un momento Se puede ir a No a la Z no Pues se puede Destruye Vale vámonos Vamos a ver la potencia De fuego Que tiene esto Bastante lejos Donde tenemos que ir Vale vamos a hacer Esta misión más Vale y ya lo dejamos Aquí A ver con que nos Cruzamos ahora Van cantando Y se va de lado De Gaian Sleep Esto es un parco Pequeñito Del juego Parece ser Porque no es un Un de este Bastante lejos Está eh La marca Vale ya tenemos Hemos recuperado Ojo que nos chocamos Con este Cuidado Ya hemos puesto La marca ahí Pero ahí no es Donde tenemos que llegar Vamos a quitarla Pero estamos cerca A ver Estamos cerca Porque es aquí Justo 200 metros Estamos llegando Al sitio Creo que es ahí Delante Es que ahora Sale la lupa No se porque Sale la lupa Tío A ver Debe de ser esto Debe de ser aquí Puede ser Nos hemos pasado Nos hemos pasado Vamos a quitar esto Reset mark Es que ahora Tío ¿Por qué no se quita Tío? Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Si os metéis aquí Tío A ver Yo creo Creo que hay que ir a por ellos A ver Vamos a ver Que pone Destruye el campamento A ver Vale Destruye El Champagne Gathered Ship Claro Pero es un barco A ver Creo que hay que reventarle esto Es de nivel 1 Yo creo que son estos barcos Los que hay que reventar Vamos a intentar Vale Bastante duro Vale Vamos a parar Para, para, para A ver si podemos darle Rápido A ver Ahora Vale Este ya está Hemos farmeado Aquellos Aquellos a lo mejor Mira Tenemos Hasta más De esto Tío A ver Vamos a ver Que nos sale ahora Vale Hay que ir a por A por más A por aquel Vale Hay que reventar A dos barcos Dos de estos barcos Yo iría por aquel Que está solo Y cerca No tiene nadie Tío Vamos a por él Ya como se gira Ya como se gira Vale Vamos a parar A por él Lo tenemos Hay que intentar pegarle En el En el punto Ahí hay Se recarga Se queda nada Uy Me lo quita aquel Que cabrón Vale Hay que Coger todo esto ¿No? Lo hemos pillado ¿No? El drop Sí Vale Supone que lo hemos pillado Report your success Vale Vamos a volver Pone que No neutral Pone Ahora eres neutral Bastante lejos Y esto Supongo que podremos Ah mira Sí Podemos Que nos chocamos Podemos farmear Las palmeras La madera De aquí Supongo que habrá Diferentes tipos De madera ¿No? De árboles Hay que farmearlos Vale Hay que seguir Hasta el puerto Para entregarle la misión Y yo creo que ya hasta aquí ¿Eh? Lo dejamos Hemos hecho bastante 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 gameplay ¿Eh? Hemos hecho un gameplay Bastante extenso Y hemos visto bastantes cosas Al juego De momento tiene Muy buena pinta Eh Y Tiene pinta de Bueno Por lo menos El principio ¿No? Ser bastante Largo Y extenso Supongo que es de ir Haciendo misiones Por lo que vemos Y Bueno El principio A lo mejor Es un poco rollo Por el tema de De no tener buen barco Mira Empiezan a cantar Región de Santa Ana Te puede desembarcar ya No, todavía no Me deja todavía Ahora Me deja desembarcar Bastante pronto No hace falta tampoco Acercarse del todo Al puerto Pues ya estamos aquí A ver Es por aquí ¿No? Hay que ir al herrero A ver qué nos dice El herrero Ahora Ahí vem ¿Em Aoso Cone 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 Contrato completado. ¿Y esto? No, me ha invitado a grupo. No quiero. Scoundrel. Hemos subido de rango o algo así, ¿no? Y esto es para pillar la otra misión, ¿no? Vale, mira, se puede... Con el espacio podemos pasar lo que es el texto, ¿vale? Pues nada, con el espacio se puede omitir el texto, el diálogo. Otra cosa que no sabíamos. Pero nada, lo vas a dejar aquí, si no será demasiado largo el gameplay, ¿vale? Yo qué sé yo, por lo poco que hemos visto en estas dos primeras horas... Yo creo que también ha sido suficiente. Ha estado bien. Lo que pasa es que el correo... Claro, el correo hay que ir a pata, ¿verdad? Para verlo. El correo... Nos pone a ir a otro sitio, a ver el correo, ¿dónde estaba, tío? Creo que está... Mira, aquí está. Hay que ir hacia allá. Vamos a intentar... Mirar el correo, a ver qué hemos recibido. A ver. Infamous Scoundrel, vale. De Infernal por uno. Vale, nos van dando... Claro, a medida que vamos subiendo de rango, ¿vale? De Infamia. Nos van dando... Rewards, ¿no? O sea, recompensas. Pone Reddit o Claim. Me mando recompensas. Pone Take. Vale, cargo, Warhouse, cargo mismo, ¿no? Hombre, Warhouse, cargo. Cargo es que nos ocupa inventario. Vamos a poner cargo mismo. Y ya veremos qué hacemos. Como no vamos a... Seguramente... No nos va a hacer falta ya... O sea, no creo que volvamos a jugar ya. Porque, bueno, nuestro juego principal ahora está siendo el... El avatar, ¿no? Hasta que no... Hasta que no me lo termine de pasar. Quitando del juego semanal que estamos jugando a la semana. De... Bueno, quitando el evento del juego semanal que estamos haciendo para el canal. No cambiamos de juego. Estamos jugando a full al avatar. Nos está gustando muchísimo, la verdad. Es un juegazo. Lo estamos disfrutando mucho. Porque es tipo All of Far Cry. Juego de mundo abierto. Con el que poder realizar muchas cosas. Encima se puede volar. Es una pasada. Y tiene un contenido bastante bueno. De lo que es el planeta de Pandora y tal. Pues ya sabéis que... No jugamos a otro. Entonces, esto pues como que va a borrarse. Porque vamos a jugar. Y cuando salga el juego de manera oficial. Pues entonces habrá que empezar seguramente de cero y todo. Porque esto pues harán un huipe, ¿no? Harán un borrado de todo lo que haya hecho la gente. Y cuando salga el juego de cero empezará todo de nuevo. Estará todo borrado. Y habrá que volver a crear el personaje y todo. Y empezar la historia. Así que, bueno. De momento, buenas impresiones. Yo creo que está muy bien. La verdad que, bueno. Es una suerte, ¿no? Que nos hayan dado lo que es la beta cerrada. Muchísimas gracias a Ubisoft por la beta cerrada. Y tener la oportunidad, ¿no? De probar de manera bastante anticipada. Porque sale... Me parece que es, si no recuerdo mal. Si no estoy equivocado. El 16 de febrero cuando sale el juego. En el mes de febrero. Que eso pues todavía aún queda. Pues... Una suerte poder haber jugado. Porque vimos el trailer. Como os comenté por Instagram. Y por Twitter. Yo vi el trailer. Y a mí me impresionó en parte este juego. Y lo vi bastante interesante. O de piratas. De mundo abierto. Del mar. De ir navegando. De baterías navales y tal. Es lo único que vi. Yo todo lo demás no vi. Tampoco vi que... Pues como veis. Parece que hay muchísimas zonas. Y muchísimos mares. Y partes de otros países. De lo que es la zona de los mares y los puertos. Parece que va a incluir bastantes zonas diferentes. O sea. Eso me ha sorprendido también. Y los gráficos. Los gráficos se ven muy bien. No tiene los mejores gráficos del mundo. Vale. Pero se ve muy bien. Gráficamente. Está muy muy bien de gráficos. En tema de calidad. Y... Y de tema de rendimiento. Parece que también tire bastante bien. Eso que parece que es tener... Del SS2.0. Tan solo. Y FSR2. Por lo que vemos aquí. O sea. Tampoco es que tiene... FSR3. No parece que tenga. Y parece que tenga también Ray Bracing. No lo hemos visto aquí. En las opciones no lo he... No me he parado a ver. Pero parece que también incluya trazado de rayos. Mira aquí. Sí, sí. En la iluminación global. Tiene... Tiene la iluminación. Vale. Tiene trazado de rayos. En la iluminación global del juego. Por eso se ve la iluminación tan bien. O sea. Total. Si lo desactivamos. Como veis no se ve tan bien. Si lo activamos. Pues se ve más realista. Se... Como que hace más sombras y tal. Y la luz se ve más real. ¿No lo veis? Como que impacta más la luz en el entorno. ¿No? En todo. Se ve más brillante. Todo se ve mejor. Y nada. Como veis aquí. DLSS. El 2. Ahí está. Pone Super Resolution 2. O sea que el DLSS. Yo supongo. Que también es el 2. ¿Vale? Supongo que es el 2 también. Así que nada. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale gente? Nos ha... Nos ha gustado bastante el juego. Eh... Bueno. Todavía nos quedan 4 horas 25 minutos. Pero bueno. Nosotros no disponemos de tanto tiempo para... Para jugar. Yo creo que ha estado bien. Esta primera... Esta primera... A primeras 2 horas. Primeros momentos del juego. Y primeros pasos. Me ha parecido bastante... Bastante divertido. Bastante bueno. El principio. Pues sí que a lo mejor. Sí que va a ser un poco... Coñazo. ¿No? El tener que ir... El tema de farmear materias y tal. Lo que he dicho. Pero luego a medida que... Vayamos... Vayamos consiguiendo mejor barco. Para navegar. Para ir a hacer las misiones. Y esos contratos que tengamos que hacer más adelante. Supongo que estará más interesante. Y molará mucho más. Así que bueno. De momento. Pues yo... Yo creo que tiene... Yo le doy de momento al juego un 7. 7. Lo que está bien. Tirando... Siendo bastante exigente. Yo creo que le veo potencial. Yo creo que está... Bastante divertido. Y lo he dicho. Lo dejamos aquí. ¿Vale? El episodio. Dadle a like si os ha gustado. Y si os gusta el contenido del canal. Como siempre decimos. No olvidéis suscribiros. Activa la campana. Y... Que deciros más. Que hacemos directos por la plataforma morada. Me podéis seguir también por ahí. Y que... Bueno. Estamos intentando también hacerlo del evento. Del juego semanal. En el canal. Todas las semanas. Hacemos. Probamos. Jugamos. Los primeros momentos de un juego nuevo. De una lista que tenemos. ¿No? De una lista que tenemos guardada. Con... Eh... Juegos... Eh... Seleccionados minuciosamente. Los que creemos nosotros que son los mejores juegos que han salido. Unos más nuevos. Otros más viejos. Hay un propurrí. Hay un propurrí de juegos ahí. Habrá vídeo. Del evento semanal. Que, bueno. Sea de un juego más... Actual. Y habrá... Juego que sea... Más viejo. ¿No? Ya lo estuvimos comentando en otros episodios. Y otros vídeos. Y nada. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente. Arctic X. Hasta pronto, gente. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.